Si llevas la forma de juego de que el Animus elija, cuando entras a Asgard se te cambia automáticamente a hombre porque canónicamente Eivor es una chica, pero en su sueño es un chico. No, 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 no. No, no, no. No estoy perdido, ya no se muy bien yo por donde tirar. No, no. No, no, no. Si, tampoco quedaría otra. Ayúdame, sé mis ojos. No, no, no. No, no, no. Si tienes la misma cantidad es más probable que te entren cosas del estómago. Con lo cual, eches más. No quería comer, pues mejor me lo pones. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No tengo ni idea de qué significa eso. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Vale. No te puedo culpar porque estás pocho, ¿sabes? Cuando uno está pocho al final. Ok. No te preocupes, imaginé que no podías por tema tiempo. No, de todos modos. No te preocupes. Tremendo Stray Loots. Es que lo estuve pensando y dije... Ahora que no me lo estoy tomando tan a pecho del tema tal, podría estar bien. Pues falta un montón de cosas por programar y al ver. Los guardias están alerta aquí. Pero poco a poco. He hecho, por ejemplo, que las cartas del Stray Loots sean... ¿Cómo se dice esto? Que puedas romperlas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por si quieres alguna concreta... Puedas tener alguna concreta. No, nada. No, no. No. porque como hago si sale si pones exclamación loots aparece y cada x bueno no en plural tengo que ponerlo en plural también no había caído en que seguramente la gente lo pusiese en plural porque no sale le ha costado le ha costado voy a ponerlo solo una vez porque no ha salido como le he dicho si no en general le está yendo como el culo es este ¿no? vale, ahí está ahora mismo da igual como lo escribas va a salir el primer cofre por ejemplo es gratis y ahora en los puntos del canal por 15.000 puntos regalo también cofres pronto a tu destino muere 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 ¡Prepárense atención! ¡Por favor! ¡Cuidado con sus tranos! ¡No que caigan! ¡Joder! ¡Joder! No, LOL Hay cartas de GTA, hay cartas de Jachatin, hay cartas en caso de que volvamos a hacer extensibles Hay cartas que me obliga a hacer un extensible Hay cartas solo del GTA clásico y cartas de GTA Roleplay ¿Hay algo...? ¡Trusty! ¿Qué pasó? ¡Uuuh! ¿Qué tal, cómo vas? ¡Pues muy bien! ¿Tú qué tal, cómo vas? ¡Ble! ¡Ble! ¿Tato libre, eso qué es? ¿Eso se come o algo? Vale, ahí arriba Vale Uno en dos meses Esa es la actitud, joder Yo llevo un cacao, tío Bueno, el tema Horarios Porque elijo uno Me va mal Elijo otro Me va peor Elijo otro Venga Así hasta que me aclimate a alguno Supongo, pero... Vale, aquí arriba Al final me quedaré con el de tarde y noche Mucho cuidado aquí Porque siempre me salen las horas Pero es que es un porculo, tío Diez... O sea... De noche Quiere decir Llego sobre las diez Y estoy dos horitas Dos horitas o tres Depende de cómo me dé el venazo Estar por la mañana Quiere decir Que me tengo que levantar Sí o sí O a las siete Y ya voy un poco tarde O a las seis Para ir bien No, lo que me revienta el sueño es... Va a sonar feo, ¿vale? Pero lo que me revienta el sueño siempre Es estar con latinos O sea, el tema roleplay y tal Hombre, claro Tú ten en cuenta Si parte de mi trabajo es estar con gente Que cuando yo son las tres de la mañana Para ellos... Para ellos no son ni siquiera las cinco De la tarde Porque yo ha llegado días Que... Que mi grupo de Argentina Se ha ido a dormir Porque ya era tarde Eran las doce Y aquí eran las cinco de la mañana Y tú, Azor ¿Acaso algún desastre Ha asolado el árbol de la vida? ¿O es esto tan solo Una reunión de ciervos sagrados?